Octava carrera, 1500. Y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable. Último negándose, Café Expreso. Por fuera, Ondine junto al Sagitario sale a comandar. Tercero, Senador. En el cuarto lugar, Jontura. Corre a seis cuerpos. Quinto, Submarino. A ocho largos. En el último lugar, Café Expreso. Cuando el poste indica que son los últimos 1100 de carrera. Ondine adelante. A medio cuerpo, el Sagitario. En el tercer lugar, Senador. Corre a ocho cuerpos. A ocho y medio por dentro, Jontura. En el quinto lugar, Submarino. A diez largos. Último, siempre, Café Expreso. Alejado. Últimos, 800. El Sagitario por dentro. A cabeza, Ondine. En el segundo lugar. Tercera, Jontura. A cuatro cuerpos. A seis cuerpos, Senador. En el quinto lugar, Submarino. A ocho largos. Último, Café Expreso. Faltan para la meta. 550. Siguen peleando. Por fuera, Ondine. Por dentro, el Sagitario. Tercera, Jontura. En el cuarto lugar, Senador. Quinto, tratando de cortar Submarino. Último, Café Expreso. Hacen su ingreso a la recta final. Al centro del Sagitario. Abierta, Ondine. Tercera, por dentro. Se viene Jontura. Faltan 220. Aparece por dentro Jontura. Segundo, el Sagitario. Faltan 150. Jontura, adelante. Segundo, el Sagitario. Tercero, Tardío. Submarino. Faltan 70. Jontura, adelante. Segundo, el Sagitario. Jontura, adelante. Segundo, el Sagitario. Jontura con Manuel González. Junior, primera. Luego, el Sagitario. Submarino, Ondine. Senador, último, Café Expreso. Así llegaron.